Sobre las cuatro personas capturadas, el alcalde dio declaraciones días después. Igualmente, señaló la captura de dos nuevas personas por parte de la Policía Nacional. En total, seis presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa fueron capturados en el municipio. Se capturan estas dos personas con porte de estupefacientes, con drogas. Se capturan hace dos días. Estas dos personas, por supuesto, son individualizadas. En este momento están a disposición de las autoridades. No tengo aquí los nombres de ellos, pero sabemos ya con información concreta de que hacían parte del grupo del Mesa. Con esto, avanzando entonces en las diferentes actividades que nos dan estos resultados positivos en contra de estos grupos organizados al margen de la ley que operan entonces en nuestro municipio. Cabe también resaltar que no se había dado la rueda de prensa de este acontecimiento porque de lo que se hizo ahí dependían otras actividades que ha venido desempeñando nuestra policía, con la Cijín, con la Cipol. Según señala el mandatario local, este tipo de operativos se seguirán desarrollando en el municipio. Entonces, esta captura se venía trabajando desde hace meses y entonces, afortunadamente, al buen accionar de nuestra fuerza pública, articulada, policía, ejército, Cijín, se da entonces con la captura de estas personas. Repito, entre ellas, alias Hamilton, uno de los más buscados del Oriente Antioqueño. Lo más probable y según la información que tenemos es que efectivamente tenían planeado ejecutar otros homicidios de personas del municipio que tenían que ver con temas de microtráfico. Entonces, se logra frustrar este plan que se tenía dando con la captura de estas personas. Finalmente, anunció el alcalde que el pie de fuerza adicional anunciado ya llegó al municipio. Faltan auxiliares de policía que estarán en los próximos días.